Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo tutorial de manejo. Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a enseñar a conducir de noche, algunos tips para conducir de noche ya que ustedes me lo pidieron. Bueno, lo primero que necesitamos es mucha tranquilidad, observación. Ustedes saben que manejando una de las cosas más importantes es ser un buen observador. Concentración, observación y tranquilidad en la gimnasia. Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal. Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces tú lo miras. Si te gusta, pues te suscribes. Tranquilidad, ¿por qué? Pues recuerden que en la noche nuestro metabolismo ya está como... Hace que nuestro cuerpo ya esté con el modo relajado. Entonces si nosotros nos estresamos, nos asustamos, nos vamos a fatigar mucho más rápido, mucho más fácil. Y eso pues realmente nos va a dar sueño, fatiga, vamos a desconcentrar y podemos tener un accidente. Otra cosa, manejar de noche tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque hay menos tráfico, hace mucho menos calor que en el día. Entonces pues es mucho mejor. Por eso los traileros eligen manejar de noche porque le rinde más. Y pues pueden entregar su mercancía más rápido. Y la gente, a los muleros, bueno aquí en el economía le hicimos muleros, les gusta manejar de noche. Pero bueno, también está que si tú eres una persona, hay gente que le da sueño de noche. O sea, automáticamente tienen el cuerpo acostumbrado a descansar de noche. Entonces el cuerpo pues ya de noche se relaja, les da sueñito. Entonces si tú tienes sueño para conducir, pues obviamente no lo hagas porque es muy peligroso. Y si duerme, descansa y no manejas. Bueno, lo primero que hemos de hacer obviamente antes de salir, ya una vez aquí montados en el carro, recuerden la seguridad, echar seguro todo, es poner las luces, ¿no? Obviamente, luces bajas, ¿no? Ojo, luces bajas, pues eso ya les ayuda a alumbrar la calle. Como se pueden dar cuenta ya se ve adelante. Si no las tuviera, pues no se vería nada, miren la diferencia. Bajas. Ojo con poner las altas, porque si ponemos las altas, alumbramos al frente y obviamente encandelillamos, enseguecemos a los demás. Si hay postes de luz, no podemos poner las luces altas. Por eso en ciudad, generalmente no se usan las luces altas, son las bajas. Recuerden también que si ustedes usan las luces altas, los pueden multar, ¿listo? Entonces, ojo con eso. Las luces altas ya se usarían más para caminos que no tengan iluminación de postes. Por lo tanto, serían luces, pues por lo tanto serían caminos, carreteras sin luz, carreteras sin postes, así que sean ya muy escondidas, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos andando. Hay algo muy bueno y es que, por ejemplo, en los cruces, en los cruces, es más fácil de noche. Los cruces son más fáciles de noche. ¿Por qué? Porque si viene un carro, es muy sencillo, uno simplemente ve que la luz del carro va pasando. Por ejemplo, aquí no vemos que no venga ninguna luz de ningún carro. Entonces, ya ahí ya fue fácil. Bueno. Cuando vean carros de frente, prohibido mirarle las luces al otro carro. Ustedes van desenfocados por su carril en su camino. No le miren las luces a los otros carros porque se encandelillan, se ilumbran, se enceguecen. Bueno, cuando ustedes van manejando de noche también lo mismo, ¿no? Igual que de día. Ustedes van mirando lo más al fondo que puedan. ¿Listo? Lo más al fondo que puedan. Miren las señales de tránsito, también ayudan como son reflectivas, ayudan a ver como una guía. Aquí no vamos a pasar el cruce. Tenemos el pare, ¿cierto? Entonces yo paso con mucho cuidado, pero no veo ninguna luz de ningún carro venir. Eso ya es un avance. Recuerden que las luces de los carros son importantes, pues, para, o sea, si uno ve una luz venir, pues, lo que es porque era un carro, ¿sí? Entonces, es hasta más fácil los cruces de noche. Otra guía que podemos tomar para ver los otros carros, pues, fácil. Los carros por detrás siempre alumbran los bombillos rojos, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Es muy sencillo guiarse de los otros carros porque, pues, uno ve los bombillos rojos de los otros carros. Bueno, aquí, muy sencillo para salir a una autovista, pues, obviamente, vienen carros, se ven todas las luces venir. Pero, miren, allá ya viene una luz a una cuadra de distancia, o sea, que ahí me metí. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que en el espejo se nos aproximan muy rápido unas luces. Entonces, ¿qué pasa? No nos podemos cambiar de carril, ¿cierto? Se es bien leyendo las luces a los carros, ¿cierto? Y, bueno, ¿y cuál sería la idea? Nos podemos cambiar cuando veamos que por nuestro carril objetivo, que en este caso sería el que queda a mi izquierda, se alcancen a ver las dos luces del carro que viene atrás. En este caso, por ejemplo, el carro que viene atrás viene muy lejos, se alcanza a ver el carro de su totalidad. Entonces, nos podemos cambiar. Obviamente, antes de eso verificamos por mi espejo izquierdo que no venga nadie justo al lado mío, ¿no? Igual yo dejé el video sobre cambios de carril, ya lo había dejado en mi carro. Es lo mismo. Solo que viéndole, pues, las luces a los carros, ¿no? Pues para guiarse, ya que no se ve tan bien de noche. Ahora, bueno, para andar por nuestro carril, muy sencillo. Simplemente es... Ustedes van viendo, se ve en la línea, ¿cierto? Otra forma de guiarse muy sencilla. Viéndole las luces al carro adelante. Lo que pasa es que en este caso no tenemos ya un carro adelante. Miren, hay un taxi adelante de otros. Entonces, uno sigue como la pauta de las luces rojas del taxi, ¿no? Pues, en el caso en que no llegaran a haber líneas. Miren, aquí se alcanza a ver demarcado. Está demarcado, pues, por lo que estamos en una autopista de la ciudad. Se alcanza a demarcado. Entonces, ¿cuál es la idea? Muy concentraditos. Vamos observando. Ir por la... Pues, por entre las... Por nuestro carril. La sienta está enmarcadito, bien chévere. Bueno, aquí para hacer cambios de carril, tenemos que ver en su totalidad el carro que... Miren, a esa camioneta se le ven las dos luces. ¿Qué quiere decir? Que viene atrás de nosotros y no nos viene recortando distancia. Por lo tanto, podemos. Y ahí viene otro carro que se le alcanzan a ver las dos luces. Por lo tanto, también nos podemos cambiar. O sea, usted le tiene que ver las dos luces al carro que viene atrás de ustedes. Al carro que se quieren cambiar, ¿no? Ustedes quieren cambiar al carril izquierdo. El carro que viene por la izquierda le tienen que alcanzar a ver las dos luces. Y que no les venga recortando distancia rápido. Para poderse cambiar de carril. Por lo tanto, si ustedes se quieren cambiar de carril. Y solamente le alcanzan a ver solo una luz al carro que viene en el carril objetivo de ustedes. Al carril que ustedes se quieren cambiar. No alcanzan porque ya viene muy encima. Y por eso solo le alcanzan a ver una luz por el espejo retrovisor. Acuérdense, no mirarle las luces al carro que viene de frente. No se las miren. Siempre tienen que estar concentrados por su línea. No los miro tanto al flash porque pues la verdad le pega duro a los ojos. Bueno, espero les haya gustado el video. Si te gustó este video, regalame un like. Recuerden suscribirse, comentar y compartir qué les pareció este video. Denle like a este video si ustedes quieren un video de solo carretera de noche. Solo carretera y sin líneas de noche. Y sin iluminación ni nada. Denle like a este video si quieren eso. Y comenten aquí abajo qué otro video quieren. ¡Los quiero! Bye.